Muy buenas chicos y chicas Volvemos a la acción Vamos a coger Es franco o que es esto Es franco sin mira Volvemos a la acción Quemando ¿De donde me disparan? Quemando los malditos sarcófagos ¿De verdad tu? No, y si encima no va a morir Madre mía, tío ¿Y esa donde está? Ah, está ahí Aquí hay otro también Me llama caballero, tío Es súper raro, es como que te llamen, no sé Es como que te digan Hombre, ten cuidado, ¿sabes? Es un poco extraño Bueno, pero para el que no haya visto el anterior episodio Todas esas cajitas que se ven aquí Que están ardiendo Son cajas con vampiros supuestamente enviadas Por Por uno de la orden De los caballeros de la mesa redonda Hacia el nuevo mundo Que viene siendo America No Madre mía, tío Tengo que cargarme Esto lo antes posible, tío Corre, tío Tiene que morir Vale, muerto Perfecto No tengo munición Pipa Muere a Pipa Es lo que digo, eh Lo que decía en el anterior episodio Cada vez Puestan un poquito más Cada vez te matar Y eso está bastante bien Es raro que no se partan los tobillos Cuando bajan ahí Madre mía Tiene un volumen un poco alto, ¿no? Parece Me pregunto si pelearé contra un vampiro Quiero pelear contra algún vampiro, tío Esa es la última Cerrada Licano Licano, yo sin bales No tengo bales Disparale en la cabeza Es que Macho, tío Tanto cuesta, tío Disparale en la maldita cabeza De un buen principio No Hostia, tío Que susto Toma Toma Toma, bitch Fuá, fuá No Madre mía Cuánto se debe haber, tío No Ah, bueno Tampoco son tan difíciles Si Apretas la X en el momento adecuado Muere Pero Vale, ahora Qué ruido, eh Mónaco Cuando los mata Cuántos quedan Ahí es donde Rani ¿Estás ahí? Debbie Me alegro de oír tu voz Rani, ¿estás herida? No Aún no Pero Corre Pero puedo estarlo Ahora mismo Ruidos raros Madre mía, chaval Para controlar una bestia De estas Flipas De nada, ¿no? Nunca creí volver a verte, hija ¿Cómo no se contesta? No hay tiempo Las puertas de la compañía se reúnen en el astillero Debemos irnos Go, go, go Escucha No tientes al destino Hemos acabado aquí Hemos acabado aquí Ya no hay nada que hacer El consejo debe conocer este horror Ve con cuidado La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno Ya viste cómo se han infiltrado hasta en tus propias filas Si es como dices, debería haber sospechado La guerra se ha vuelto contra los híbridos Ahora emplean la United India Company para sembrar el pánico en el mundo Debes ayudarnos Soy un caballero Juré proteger el reino No llevarlo a su ruina No confíes en nadie Adiós, caballero Ojalá nos hubiésemos conocido En otras circunstancias ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel E iré allí Llámame en Whitechapel ¿Cómo te voy a llamar en Whitechapel si no te puedo llamarte? ¿Qué demonios sucede? Ahora no, Easy No me des la espalda Te vi en Whitechapel ¿Me seguiste? Estaba preocupada Después de la batalla en el puente huiste como un loco No sabes nada Menos que nada ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory Cuando te miro ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé Un desconocido Uno del que no sé si fiarme Sea lo que sea Por el amor de Dios, cuéntamelo Esta vez no Mantente alejada de mí Por tu bien Tú Busca al general Lafayette Y que vaya a la biblioteca La conspiración ha infectado el consejo hasta la médula Es una acusación monstruosa Me niego a creerla Si el Lord Canciller me lo permite No lo permitiré Y no quiero volver a saber nada De esas ridículas sospechas Conozco a tu padre desde hace mucho Y nunca lo había visto tan obstinado Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio Y no podría soportar Otro golpe como la pérdida de Mallory Solo tiene que ir al astillero de Blackwall ¿Y para qué? La devastación fue total Un claro incendio premeditado Según el comisario Doyle Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar Si quieres Podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el consejo Si es cierto que hay un traidor entre nosotros Los conspiradores lo sabrán todo ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días ¿Y rompir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales A situaciones desesperadas, medidas desesperadas Quiero que me ayudes, Alistair No creo apropiado que se viese al caballero comandante Tú conoces el lugar Te necesito para moverme por el recinto de United India House Si en efecto existe una conspiración Tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre De acuerdo Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo Y si lo que dices es cierto, hay pocos en los que podamos confiar Mi hermana, mi hermana, la fallé No puedo involucrarnos sin más pruebas ¿Quién? ¿Quién será esa persona apropiada? Nos acercamos a United India House Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal Tranquilo He preparado nuestra incursión Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto Capítulo 11 Estamos llegando casi casi a final Por ello 16 A lo mejor la semana que viene acabamos Tiene una entrada trasera Podría decirse así Una verjita, ¿eh? Con la pedazo de entrada que tiene Y aquí tienen una maldita verjita Ahí, venga Bueno, supongo que será una casa adyacente, ¿no? Sí, los trajes son muy, muy guapos los que llevan Me encantan Para abrir el maldito asqueroso ¿Qué te pasa? Mira, hay algo ahí Vamos a investigar Será otro periódico, seguramente sí Eso es el mapa El mapa de la de esto De donde nos vamos a infiltrar En la United Company Indian Company Laurence Sergei Laurence Sergei El 12º Regimiento del Fuerte ¿Del Fuerte o de Freud? No sé A ver, me gusta esto de investigar cositas ¡Oh! 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 Un orgasmo! Ballesta Sí Sí Sí, nena Sí, nena Me encantan las ballestas Dios, tío ¡Qué pasote! Madre mía, cómo mola la ballesta, tío ¿Sabéis que soy los... Bueno, loquísimo con las ballestas Entonces, ¿qué? ¿Por los tejados o por los jardines? Nota clara, chico Ven, hermano Por aquí Me da que... Puede ser que este también esté involucrado Y simplemente esté como que... Haciendo un papelillo, ¿no? Depende Si entramos bien Quiero decir que este está involucrado Y todo el mundo sabía que íbamos a entrar aquí Siganos Tío, es que... ¡Uf! ¡Uf! Madre mía ¡Qué susto! A veces les cuesta, ¿eh? Hacer las cosas Como saltar hacia ahí O... La cornisa Vale No es que le cuesta Es que creo que yo aprieto las cosas Más, la aprieto como si estuviesen Más asasins La información de Francis es veraz Parece un hombre de fiar No creas Tiene una deuda que pagar Si no es fiel a su palabra Las consecuencias Puede que no sean agradables Busca un punto de anclaje En el jardín Para atar la puerta En el jardín Que aparición más dramática, amigo El kiosco parece un sitio apropiado Bien Aseguremos el cable ¿El cable? ¿La cuera? ¿Hecho? ¿Y el tenso ahí? Alistair Necesito que te quedes aquí Y vigiles mi avance Cuando llegue Te daré la señal para entrar Muy bien Pero ten Cuidado Si regreso solo Mi hermana no me lo perdonará Lo que no sepa No podrá hacerle daño Como es que no ven Corazón que no siente ¿No? Podríamos decir ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar a alguien La bellesta se ve No sé si te pegarán Una puñalada así Te mueres de golpe No hay tiempo No hay tiempo Alistair Debes confiar en mí Es el único modo Es un poco desacradable No pensar eso Eso de la puñalada Pero bueno Agáchate aquí ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo era eso? Hostia He apretado rápido al triángulo Y tenía que esperarme Me cago en todo Otra vez aquí Pues iremos por este lado Ahora Ya sabéis que el sigilo No, no, no Que sin llave Serán imaginaciones mías Lo ha dicho Vale Si me los cargo a todos Bueno, creo que será mejor No hacerlo Porque me quedan Dos virotes Y con dos virotes No hago absolutamente nada El problema es que no sé Dónde tengo que ir No tengo ni maldita idea Creo que me tengo que acercar A la puerta Y estoy yendo Vamos, estoy dando la vuelta Más tonta que se puede dar ¿Qué llave tengo que buscar? No me he enterado ¿Me han visto o no? No, no Parece ser que de momento No viene nadie Vale Sigilo Es que encima me pone nervioso El sigilo Vale Por aquí no hay nadie ¿Por aquí hay paso? No, no hay paso Por ahí encima Tío Tengo que Es que voy a tener que pasar Por el maldito medio Es que los tengo que registrar todos ¿O qué? Me cago en todo Tío Si tengo que registrar los datos No acabamos nunca ¿Qué hay? Aquí no hay nada Aquí hay como una bajada ¿Dónde llevará esto? ¿Habrá un guarda aquí? No Vale Tengo que abrir esa puerta Ah, más munición Bien, bien, bien Oh, 10 filotes, tío Que perfecto Distrito paralizado Por un fallo de energía Vale Yo tengo que conseguir la llave Para abrir esta puerta ¿No? He encontrado la puerta Bien Encuentro al guardia Con la llave Bien Mira, hay más virotes ¿Los puedo coger o no? No No, no puedo coger más Vale Pues sigamos Hay que encontrar Al maldito guardado Con la llave ¿Y este muerto de aquí? Si te los vas a cargar uno a todos Ya está ¿Y ahí hay más? Acércate, acércate Lo raro es que Los demás guardas No se den cuenta De que Estás reventando A todos estos Un poco What the fuck ¿Sabes? Ah, por aquí he venido antes Y este es el de arriba Que vas matada Sí No, tampoco tiene nada A ver ¿Dónde están los guardas? Ahí Ahí hay uno Será el último cabronazo Con chica La llave De la fuerza Vale Creo que no había nadie más aquí Vale Abre la puerta Está ahí abajo Sí Perfecto Encima nos ha dejado aquí cerquita Vengo en los virotes Porque nos van a venir de perlas La verdad Si es todo así Silo Necesitamos urgentemente Vaya, eh Como Mola la llave Asegúrate de que me ha dicho Es que le pega un viaje De ese cuchillo, tío Madre mía Estás de quieto ya, ¿no? Tengo que hacerles ir a esta puerta De aquí, ¿verdad? Si había un guarda aquí En la otra banda Tiene que haber otro Digo yo Por aquí no es, ¿no? Parece ser Vale Por aquí no es Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Tengo que ir por aquí arriba Aquí hay una puerta No, esa no es Será la del otro lado Es un poco raro Sexy Sexy bitch ¿Y ahora qué? Ah, vale Está ahí ¿Qué hago en todo, tío? Ahora persiguilo Mira, así que no es la puerta Esa, ¿ves? Se me tiene que deshacer El guarda ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? A ver Ahora ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste Yo iré por el este Mejor no usemos el comunicador A partir de ahora Buena idea Aquí Pasemos dentro Tenemos el primer guarda Ahí Vale ¿Saldrá o no saldrá? ¿Qué creéis? ¿Apuestas? No, no sale Otra vez con La cosa esta Ah, no era este Vale Y vale Perfecto En verdad los mecanismos esos molan ¿Eh? Oscuridad Que cambio de luz Más guay ha hecho eso Niños Mi queridísima Elizabeth Mi queridísima Elizabeth Mi queridísima Elizabeth No sé cómo no me pillan No sé cómo no me pillan Parece que no hay nadie Y aquí tampoco Aquí qué Aquí hay enemigos No hay enemigos Es que Mierda 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 Vale ¿Y ese dónde está? Aquí hay uno con la linterna No, no es ese Vale Vale En toda la cabeza Ese Ese tiene que haber dolido ¿Eh? Ese tiene que haber hecho pupita Ah vale Ah vale Es que no se puede pasar ¿O qué? Sí, coño Tiene que haber alguien en ese lado ahí O sea que no Como no puedo verlo Maldito sigilo Suerte Suerte de la maldita ballesta ¿Sí no? Ah mira Hay una puerta ahí Bueno Más que una puerta Es una cloaca Más que una puerta Es una cloaca Más que una puerta Es una cloaca Le disparaba ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Que le disparaba Al hombre este No sé si es lo que tenía que pasar ¿O no? No sé Antes le había dado Parece que he llegado justo a tiempo Supongo Aunque no sería propio de mí Dejar que un guardia Pudiera conmigo ¿Has venido sola? Debbie y Finley están conmigo Están ocupándose de los guardias ¿Y tú? No podría arriesgarme A implicar a mi banda Pero me acompaña uno ¿Confías en él? Sí Siempre Muy bien ¿Ahora qué? Nos veremos con él dentro Para ir a la sala de archivos Uy Estos van a dar la alarma ahora Vamos Estos van a dar la alarma Vale chicos y chicas Vamos a dejar el vídeo aquí En el siguiente vamos a entrar En lo que viene siendo El despacho este Donde están todos los archivos Y vamos a descubrir Qué es lo que está pasando En The Order 1886 Espero que os haya gustado Este estilo de infiltración Como siempre os digo Podéis dar un comentario Dejar un comentario Dar un like Ah sí Comentar el vídeo otra vez Tengo manía Comentar, comentar, comentar Compartirlo Por supuesto Y nos vemos En el próximo Como siempre Un fuerte abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!